Jeje... Jejejeje... ¡Aaah! ¡Tú se va! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¿Te crees muy gracioso? ¡Cállate! ¡Este puto chiste lo han escrito ya millones de personas como tú en todo internet! ¿Crees que a alguien le importa? ¡No, gilipollas! ¿Y qué esperas de ellos? ¿Acaso quieres ser amigo de la misma calaña de perdedores que adoran este meme de mierda? Te lo advierto. Si te vuelvo a ver usando esa puta frase de nuevo... Lo sabré. Y a la próxima... No dudaré en arrancarte las extremidades. ¿Entiendes? ¡Pedazo de escoria pútrida! Me has destrozado las rodillas de un flechazo. ¡Eres tan de Latinoamérica!